Música Estamos con el Gaby en este día jueves Y bueno, para que nos traiga la novedad que... Y nos comente también, de lo que va a suceder a partir de hoy ¿Sí? ¿Es así Gaby? Que ya veníamos anticipando de la semana anterior Claro, exactamente A partir de hoy, a partir de las 5 de la tarde que abre el cine A full, a full porque empezó la maratón de cine Félix, que bueno, ya les habíamos contado un poco Ahora repasamos los nombres Pero antes te quería decir que están a la moda Contame, contame Me gustó este color verde menta que te has puesto Que es lo que está más de moda Verde menta, me gusta Sí, sí, está bueno, estoy felicita Me alegro que te guste Sí, porque el pantalón azul de la semana pasada era como muy... El jueves que viene, antes de hacer la nota, te pregunto ¿Qué color te pongo? Te muestro todo el vestuario y me decís qué color te gusta ¿Puede ser? Bueno, dale, dale Y contame, y contame a la gente, las películas Te cuento Que se empezó la maratón y está espectacular Así que lo que te perdiste Lo que no llegaste a ver Porque te fuiste de viaje O tenías que cuidar al chiquito O lo que sea Ahora no hay excusa Porque encima Sí La entrada está a 15 pesos O sea Nada Con 15 pesos te ves una de las mejores películas del año Y hay para todos los gustos Exacto Si te perdiste Río 2 Basta Si te perdiste Sucio por accidente Bueno, ahora no te la pierdo porque es súper cómica y está buenísima Si te perdiste Transformer, que bueno, vos fuiste con Juancito No te la perdiste Pero es para volverla a ver Perfecto Va a estar Relatos Salvajes, obviamente, poder ver Película Peliculón Tenía que estar Libranos del mal, Terror ¿Por qué no? Porque hay muchos que nos gusta el terror Barbie, La Fuerza Secreta Que estuvo la semana anterior Va a estar de nuevo Porque para los chicos Para los chicos Y está bueno porque es un combo, Gaby Sí De terror, para chicos Hay de todo De acción Hay de todo Y hablando de chicos Esta yo la vi y me encantó Así que la quiero volver a ver Las aventuras de Pivot y German Me encanta Sí, me encantó Me encantó Pivot y German Cómo entrenar a tu Dragón 2 Sí Esa vuelve también Que es súper divertida 300 La segunda también La vi en película Sí, muy buena Muy buena 300 X-Men Días del futuro pasado Que eso fue hace bastante Pero fue furor también Godzilla Que vi el chico Me estaba pidiendo que quería ver Godzilla de nuevo El chico estaba viendo Sí, es cierto Hércules Que fue genial Sí, genial 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 Una historia nueva Fabulosa Encima con Dwayne Johnson Que divino Que te encanta Que es el actor que a vos te gustó Sí, me encanta Sí, película Y me gusta Dwayne Johnson Y me gusta George Clooney Que también va a estar en Gravedad Con Sandra Bullock Ah, claro Exacto Está Gravedad también Luego por las nueces Que es animada para los chicos Bueno, Gravedad que lo dijimos Maléfica Maléfica Otra semana más Y El Conjuro Para los que les gusta el terror Y Herederos del Diablo A ver, todas las películas que nombró Gaby son todas barras Las películas Las mejores Las mejores Gaby, esto se va a mantener hasta el 30 Todas estas las películas Sí Durante dos semanas A full A fijarse bien los horarios En la página del cine Sí ¿Por qué? Porque los volantes Sí Los afiches que vamos a poner en el centro Hay dos o tres películas Que están mal puestos los horarios Claro Así que por las dudas Que no hay más Que se fijen Que se fijen En el Facebook En la aplicación del CELU En la página de Internet O en el Facebook Sí, sí, sí En cualquier lado Perfecto Si fijás bien los horarios Y no te la pierdas esta A ver, porque Sí, qué buenas películas A 15 pesos Sí, qué buenas películas En serio A ver, no exagero De ir todos los días Sí Por ahí, si por ahí no viste Qué sé yo De esta película que te dijo Gaby 10 películas ¿Eh? Todos los días Decimos un ratito La pasas bien 15 pesos No es nada No es nada No es nada Realmente no es nada Bueno, esto se llama La Maratón La Maratón Por eso estamos transpirando No es que hay mucha luz acá Claro Es por la Maratón que nos venimos preparando a full Es la primera Maratón Estamos en esta La primera Maratón De Cine Fénix Sí La primera de Mercedes Porque en los cines que hubo antes Nunca hubo Maratón de películas Sí La primera de San Luis Y yo no sé si es la primera del país también Está bueno Pero ha habido hace poquito Se armó en otras localidades Y fue genial Fue un éxito Así que por qué no para nosotros también Y a disfrutar Porque nos encanta el cine Claro Bueno, entonces No se pierdan Comienza Hoy Sí Hasta el 30 Hasta el jueves 30 A full Ya Bueno, después Te vamos a estar nombrando las películas que vienen Gabi Para cuando termine todo esto del Maratón Sí Las películas que va a ver nuevamente Pero anda Anda a ver Godzilla Anda a ver Hércules Qué sé yo Loco Yo me perdí Transformers Por las nueces Por los chicos ¿No lo viste Transformers? Yo me lo perdí Así que no tengo excusa Por 15 pesos A ver Transformers Seguro Reglato Salvaje Que mucha gente no la pudo ver Y mucha gente que no la pudo ver A la película Así que también Y de todo Realmente Comienza hoy Hasta el 30 Dos semanas Así que Nos vemos todos los días Sí Vamos a ver Si nos cruzamos todos los días Dale Entraditas igual Latte igual Pochoclo Pochoclito Así Llame Llame Sí Y para participar Para las entradas De Cine Fénix Lunes, martes y miércoles La semana que viene Al 1531 6028 Yo voy a ver El listado de las películas Que dijiste Voy a ver Cuál no fui Te vas a acomodar Una entrada No, no, no Digo que yo voy a ir 15 pesos No cuesta nada No cuesta nada Acá Karina Me paga la entrada 15 pesos No cuesta nada Bueno Gabi Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y bueno Los esperamos para disfrutar De la maratón Que está buenísima La maratón Que empieza hoy No cuesta nada No cuesta nada